hola chicas como estáis bienvenidas otro día más al canal bueno hoy os traigo una uñita con un 3d un pastel para celebrar el cumpleaños de mi niña rocío que tal día como hoy el 30 de marzo del 2012 nació y hoy cumple siete añitos ya madre mía como pasa el tiempo y quiero dedicarle este vídeo a mi niña guapa preciosa hermosa que a ver si le gusta con todo mi cariño y decidos también que van a participar mis amigas marisa miriam marga y viví en este vídeo tan especial para dedicarle un diseñito un set o bueno simplemente pues dedicarle un vídeo a esta niña que se lo merece todo y nada vamos a comenzar aquí os he enseñado los productos que voy a usar estos son los de mía secret la mayoría de colores de la colección macarons y luego un colorcito de acrílico un rosita así muy neón y lo que voy a hacer es muy sencillo en este tip que si os habéis fijado le he dado un poquito primero con el pincel con el monómero para que se adhiera bien el acrílico voy a hacer una baby boomer en color rosita y un color el color azulito de la colección de mía secret vale es muy sencillo deciros que como siempre a mí estos vídeos me van súper bien para practicar y y bueno es una baby boomer que aunque guerre un poquito porque estaba estrenando este pincel el crimpet brush que ya os lo enseñe en un vídeo de compras son estos pinceles que son planitos que son rectos a mí me gusta trabajar con este tipo de pinceles los que acaban en punta no me van nada bien porque si os fijáis yo soy de las que coge el acrílico bastante más tirando al líquido que a perlita ya compacta como yo digo y me gusta pues como el que esmalta una uña así uso yo el acrílico yo no lo hago con perlitas compactas porque no no se me da bien se me queda muy mal la uña entonces prefiero hacerlo así y entonces de esta manera abarco más si os fijáis es más ancho y entonces se abarca más y acabó antes lo que es la aplicación y me queda más lisita deciros que no pensaba limar porque bueno viene a ser una práctica más pero al final acabé limando para que el resultado quede más bonito quede más limpio y que se luzca más el 3d lo que hice fue hacer la baby boomer esperé a que se secara el acrílico limé pulí y luego le di con un top coat en mate de la marca vernal cosmetics que ya os lo enseñé también en un videito de compras y nada en la que estoy terminando está esta baby boomer que ya sabéis que me encanta esta técnica o pues nada quería agradecer a mis amigas por la colaboración para felicitar a mi niña que cumple hoy sus siete añitos que bueno ya habéis visto en la foto de la miniatura pero bueno si queréis os la dejo también por aquí para que veáis lo guapa que es que voy a decir yo de mi niña si es que es lo más bonito pero bueno también deciros que es un bichillo que de vez en cuando hay que estar también muy encima de ella porque si no se descartilla como yo digo y bueno mira aquí os estoy enseñando cómo quedó después de limarla pulirla y darle con el top coat en mate ya cambia la cosa se ve mucho mejor más más visita más acabada y ahora es cuando vamos a comenzar el 3d que ya sabéis que me encanta voy a empezarlo con este acrílico de la marca acrílico que me envió por cierto mi amiga sinores mi amiga y profesora del 3d que todo esto que estoy haciendo pues se lo agradezco a ella y se lo debo a ella porque es la que me ha enseñado desde cero y ahora pues bueno veo cualquier diseñito por la web o por algunas aplicaciones y me atrevo a hacerlos cosa que antes no tenía ni idea y nada como veis voy cogiendo las perlitas las voy moldeando las voy aplanando les doy su forma y ahora con este texturizador le voy a dar unas marcas porque es como si fuera un pastelito tipo cupcake lo único que lleva una velita y bueno pues le quiero marcar esto pues como si fuera por la parte de abajo del cupcake y bueno ya veréis que es súper sencillo lo que pasa que bueno en el acrílico blanco se me da fatal porque seca muy rápido tengo que mirar de mezclar lo que he escuchado sobre todo a rosa sandoval que si lo mezclamos con acrílico cristal pues se deja manejar mejor cosa que de esta manera seca súper rápido y entonces como veis tengo que ir pues a capitas porque no hay forma de hacerlo con una perla única pero bueno ya veréis como se puede ir salvando el diseño y nada y deciros pues eso que mi niña es un trasto a veces es muy buena en el cole pachín pachán pero bueno ahí estamos es una niña que es amor es amor es muy cariñosa siempre está mamá dame un abrazo dame un beso a veces se hace muy pesada porque es muy enganchosa pero bueno mejor eso que que no de las típicos niños que tienes que estar detrás dame un beso dame un abrazo no pues bueno ella es súper enganchosa súper cariñosa bueno en este caso marga que es una de mis colaboradoras en este vídeo ella sí que la conoce personalmente y sí que puede hablar un poquito más de ella pero bueno que agradecerle a todas mis amigas de bueno de hacer esta colaboración para felicitar a mi niña rocío un besazo desde aquí a todas y nada vamos a continuar con el diseño después de poner el color blanco que se fijáis os puse unas perlitas así por la parte de abajo simulando que chorrea lo que es la nata pues puse lo que es la velita en un color marroncito y luego con una perlita en color amarillo tal cual cayó ahí la dejé ni toqué ni nada para que veáis que a veces el 3d simplemente es pues saber coger las perlitas y posarlas en la uña porque a veces ellas mismas ya buscan la forma y me fue genial porque quedó como una llama de vela que era lo que buscaba en este caso claro y nada y ahora con los otros colores lo que hago es pues nada unas mini perlitas unas más grandes otras más pequeñas las voy poniendo por la zona blanca como si simulara pues los chocolates estos que son de decoración y ya habéis visto que es un diseño súper súper sencillo no tiene ningún misterio es todo cuestión de práctica y bueno ya veréis también que a última hora como la parte rosita la primera que puse la base del cupcake se me manchó un poquito de blanco porque es con el que más gré lo que hago pues ahora con el color rosita vuelvo a darle un poquito por encima para bueno recuperar ese color rosa neón que tiene este acrílico el que me encanta deciros que tanto con acrílico como con el de mia secret se maneja súper bien para el 3d que quedó pendiente de ese tema cuando os lo enseñe en la reseña de los colores deciros que sí que me ha encantado y que va súper bien así que nada ya os dejo aquí con el diseño un besazo súper grande y enorme para mi niña rocío para mis amigas que han colaborado conmigo y a todas vosotras también un besazo muchísimas gracias por acompañarme otro día más y nada chicas que hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos el próximo día chao